Capítulo 2 Los planes de Ayfater el padre de todo estaba sentado en Litzkalf, el gran trono de Asgard, que según los mortales de Midgard permitía a Odín observar los nueve reinos y ser testigo de todo lo que ocurría en el universo. En verdad, sin embargo, Litzkalf era simplemente una silla dorada colocada en una plataforma alta para imponer dominio sobre los posibles suplicantes con sus imágenes doradas y su gran estatura. También era condenadamente incómodo sentarse en él, especialmente durante largos períodos de tiempo, un hecho del que su ocupante era muy consciente en ese momento. Odín estaba recostado en su asiento, con los brazos extendidos, uno agarrando la poderosa lanza Gunnir mientras que el otro estaba firmemente colocado sobre el gran reposabrazos dorado de Litzkalf, y en ese momento estaba escuchando a medias a Mimir brindar un informe sobre los rendimientos de las cosechas a los reunidos. Consejo Real era un tema que, si bien era vital para la supervivencia del reino, no estaba hecho para ser escuchado con facilidad, y varios de los otros asesores en la sala comenzaban a quedarse dormidos. Si bien no era un rey distraído, Odín también luchaba por prestar toda su atención a su asesor. Su mente estaba actualmente ocupada con otros asuntos además de cuántos buzels se habían traído este mes. Y comenzaba a sentir que su espalda protestaba por la incomodidad de haber estado sentado en Litzkalf durante casi 13 horas, 11 de las cuales las había pasado escuchando a Mimir dar sus informes. Por lo tanto, como puede ver mi rey, el pronóstico es actualmente de 15,100 millones de buzels, menos del 1% más que el pronóstico anterior y un 7% más que el año pasado. Según las condiciones de la última cosecha, se espera que los rendimientos promedien 177,0 buzels por acre cosechado, hasta 0,5 buzels. La voz de Mimir tenía la desafortunada cualidad de ser extremadamente monótona e incluso Odín con toda su paciencia la encontró difícil. Sí, gracias, Mimir. Tan detallado como siempre, revisaré la cuenta y haré los cambios que sean necesarios. Mis señores, creo que hemos terminado por hoy, les agradezco a todos y les haré saber mis decisiones antes de la mañana. Odín ofreció a sus asesores más cercanos un asentimiento de agradecimiento y un movimiento de su mano para señalar su tristeza. Los otros ocupantes de la sala del trono hicieron pequeñas reverencias y se marcharon, dejando al padre de todo solo con sus pensamientos. Gracias a las Nornas, un poco más se habría entrado en el sueño de Odín pensó, soltando un profundo suspiro largamente esperado una vez que supo que Mimir y los demás se habían ido. Con eso trató de levantarse de su asiento, y aunque lo hizo en un solo movimiento, su cuerpo protestó mucho por el repentino esfuerzo, porque le dolían los músculos y las articulaciones estaban rígidas. Si bien esto podría haber sido explicado debido a sus largos periodos de estar sentado en los últimos días y su falta general de actividad física en los últimos años desde que terminó la guerra con Jotunheim, Odín sabía cuál era la verdadera causa. Era. Me estoy haciendo viejo. El pensamiento inquietó profundamente a Odín, los eones comenzaban a alcanzarlo, y aunque aún no estaba cerca de la tumba, podía sentir que los cambios comenzaban a establecerse, su ojo perdido era prueba suficiente de eso. Una vez había sido el mejor guerrero vivo. Había librado guerras, batallas y campañas por todo el cosmos durante siglos sin sufrir ninguna herida o herida, pero ahora su ojo había desaparecido, tomado por un Jotun de todas las cosas, su espalda se ponía rígida por el simple hecho de estar sentado, y todas sus articulaciones protestaban. Movimiento especialmente en la mañana. La edad realmente estaba comenzando a alcanzarlo. Hizo girar sutilmente los hombros, lo que le permitió disipar la rigidez y los dolores sin alertar a los posibles observadores de que el rey de Asgard tenía problemas simplemente sentado durante períodos prolongados. Comenzó a descender por los escalones de Litzkalf, con cuidado de asegurarse de que no pareciera estar usando a Gungnir como apoyo, mientras también escaneaba la habitación en busca de sirvientes o cortesanos que pudieran haber sido testigos de sus dificultades. El Ayfater sabía mejor que nadie que una gran parte del poder era la percepción que la gente tenía de alguien. Un rey guerrero con cicatrices de eficacia probada sería respetado, pero un anciano tuerto de barba gris que tenía problemas simplemente para sentarse no lo sería. Una vez que llegó al final de los escalones, Odin abandonó rápidamente la sala del trono y se dirigió a los aposentos reales antes de que otro asesor o algún peticionario pudiera atraparlo. Caminó rápidamente, los guardias y los sirvientes inclinaron la cabeza cuando pasó y, cuando fue necesario, se separaron para permitir que su rey tuviera un camino sin obstáculos hacia su destino. Solo disminuyó la velocidad cuando se acercó al balcón que daba a los patios de entrenamiento donde practicaban Valkyrie y Einerhar. Odin hizo una pausa, saliendo al balcón para presenciar los ejercicios que ocurrían debajo de él, el sol estaba bajo en el cielo, pero aún faltaba al menos una hora para el anochecer. El sonido de metal golpeando metal se podía escuchar, multiplicado por cien mientras los guerreros de Asgard entrenaban debajo de él. El sonido trajo recuerdos de cosas que pasaron hace mucho tiempo, batallas libradas, hermanos enterrados y una mujer con una armadura negra con cuernos. El padre de todo rápidamente apartó ese pensamiento en particular. Suspiró profundamente mientras los guerreros entrenaban, como deseaba que estuvieran entrenando para batallas que nunca llegarían, que ninguno de ellos necesitaría conocer los horrores de la guerra, pero Odin sabía mejor que siempre había más batallas por venir. Asgard y los nueve reinos estaban en paz, cierto, pero era una paz construida únicamente sobre el poder de Asgard y se desharía tan pronto como aquellos que la mantuvieran flaquearan. Como su padre Bor había dicho una vez, un rey sabio nunca busca la guerra, pero siempre debe estar preparado para ella. Una filosofía que Odin había ignorado durante mucho tiempo, pero que ahora se había tomado en serio, después de presenciar tanta muerte y destrucción en su larga vida. ¿Pero cómo se prepara uno para eso? Esa era la pregunta, ¿no? Odin reflexionó para sí mismo. Una forma muy tangible se encontraba debajo de él, el poderoso ejército de Asgard. Sus soldados estaban constantemente entrenando, nunca ociosos y siempre preparados, comandados por él mismo o por el veterano general Tyr, un hombre en el que Odin sabía que podía confiar. Un ejército siempre listo para la guerra a menudo desalentaba a otros a iniciar uno y había pocos lo suficientemente tontos como para desafiar al que tenía delante. Otro camino era uno del que acababa de partir, Litzkjalf. La percepción del poder hizo mucho para preparar a uno para la guerra, porque si la gente te percibe como fuerte, es más probable que hablen de ti que que peleen contigo. Odin había impedido muchas guerras y había hecho cumplir muchos tratados entre personas en guerra simplemente apareciendo en todo su esplendor, sin necesidad de fuerza real para demostrar un punto cuando la simple proyección de poder sería suficiente. Pero el entrenamiento constante y las imágenes poderosas no fueron suficientes para mantener a Asgard fuerte o los nueve reinos en paz. No, se necesitaba más, Odin lo sabía. Odin regresó a su viaje a los aposentos reales después de pasar unos momentos más observando el tren de sus guerreros, partiendo justo después de que el general Tyr con una sola mano derribara a un recluta en bruto con su propia arma. Tengo guerreros fuertes. Tengo la percepción del poder, cierto, pero Asgard necesitará coraje, sabiduría y certeza después de que termine mi reinado para enfrentar todas las amenazas que vendrán, pensó Odin para sí mismo mientras empujaba las puertas que conducían a los aposentos reales. Y para eso Sasgard mirará a sus príncipes. Odin sabía que Thor no tendría fin de coraje, su mayor ya era valiente y valiente. A pesar de tener solo 5 años, el niño corría de cabeza con todo lo que hacía y no importaba lo que tuviera frente a él, no mostraba miedo ni vacilación. El otro día, Odin tuvo que evitar que el muchacho se adentrara en el bosque cuando su hijo vio un Vilge Snipe particularmente grande y declaró que derrotaría a la bestia que podría haber aplastado fácilmente al aspirante a cazador con un solo dedo del pie. Así que Asgard no temía perder el coraje en los días venideros. También sospechaba que Asgard estaría bien equipado para las pruebas de la mente que pudieran presentarse, gracias a su hijo menor segundo menor se corrigió, Loki que acababa de cumplir 3 años y ya mostraba una inteligencia superior a su era. Mientras que Thor era un poco temerario a veces y analizaba todo, Loki era curioso, inquisitivo y atento, siempre hacía preguntas y posiblemente sabía más palabras que su hermano mayor. Loki también ya había comenzado a realizar hechizos menores bajo la guía de Frigga y se mostraba muy prometedor en todos sus estudios. Si bien la sabiduría no era simplemente intelecto, era una base sólida sobre la que construir y bajo la guía de Odin, estaba seguro de que convertiría a Loki en un hombre sabio y un gran consejero para Thor. El último fue el más engañoso de los tres, la certeza no era algo fácil de crear y no podía conjurarse simplemente a voluntad, requería que las personas tuvieran una creencia y convicción no solo en sus líderes sino también en ellos mismos, que les permitiera capear cualquier tormenta. Sin él, no importa cuán fuerte o sabio sea Asgard, caería ante la primera fuerza que encuentre que no ceda ante el poder de Asgard. Odin había pasado muchas noches despierto pensando en cómo podía traer certeza a su gente que no dependía de él y, lamentablemente, aún no había encontrado una solución. Sin embargo, Odin sospechó que tal vez las Nornas, esas astutas tejedoras del destino, habían proporcionado los medios para brindar certeza a Asgard en la forma de su hijo más nuevo y el de Frigga, Kal. Otro príncipe mostraría que el futuro de la familia real no estaba en duda, disipando cualquier temor persistente que la gente pudiera tener sobre cuán segura era la sucesión, tres hijos eran más que suficientes para no preocuparse por la disponibilidad de herederos. Especialmente una vez que se casaron y tuvieron hijos propios. Y si lo poco que Odin entendía de la fisiología kriptoniana era cierto, Asgard estaba a punto de contar con un guerrero de un potencial casi inigualable en el universo conocido. Kal tal vez podría ser la certeza que Thor necesitaría cuando fuera rey, un hermano tan fuerte como un ejército, que si fuera criado correctamente sería justo, verdadero y tal vez tendría acceso al conocimiento restante de Krypton. Un poderoso símbolo para estar seguro. Sí, eso podría funcionar. Thor como rey que gobierna con fuerza, coraje y compasión, Loki como el gran consejero que aconseja, planifica y fomenta la paz. Y Kal como su campeón, defensor del trono y de Asgard, un pilar de fuerza para que sus hermanos se apoyen. Odin reflexionaba sobre sus planes para el futuro mientras abría la puerta que permitía la entrada al barrio noble del palacio. El sonido de risas y sollozos lo saludó cuando entró en la residencia real, el salón frente a él era grande y circular con un pozo de fuego colocado en el centro de la habitación, los bordes tenían puertas y otras aberturas que conducían a más habitaciones, corredores o escaleras. El ruido que lo había recibido provino de su izquierda detrás de un gran conjunto de puertas dobles que estaban ligeramente entreabiertas, lo que permitía escuchar los sonidos de risas, risitas y llantos desde adentro. La habitación había sido originalmente una de las muchas bibliotecas de Odin, pero ahora era una sala de juegos que Frigga había creado originalmente para Thor antes de que la usaran todos los niños. Odin se acercó lentamente sin querer molestar a los que estaban dentro todavía, de pie cerca de la puerta, miró dentro para presenciar lo que estaba ocurriendo. En el interior, parecía que Ragnarok había ocurrido temprano. Actualmente, Thor estaba pasando el mejor momento de su vida y dudaba que algo fuera a ser igual. Su madre se había ido durante los últimos meses y no estaba seguro de dónde había estado. Aún así, ella había regresado ahora, y aún mejor. Tenía otro hermano con quien jugar. Thor solo tenía 5 años, así que había muchas cosas que no sabía, como montar a caballo, hacer magia como sus padres o como abrir ese estúpido frasco con las deliciosas golosinas adentro, pero había descubierto una cosa. Descubrió que los hermanos pequeños obviamente venían de algún lugar lejano, ya que su padre se había ido por mucho tiempo y luego, cuando regresó, Thor tenía un hermano llamado Loti, y luego su madre había estado en algún lugar por mucho tiempo y ahora tenía un hermano llamado Kal. Por lo tanto, Thor había descubierto inteligentemente que los hermanitos venían de algún lugar lejano. Sintiéndose orgulloso de su primer triunfo mental, Thor confiaba en su capacidad para enseñarle a su nuevo hermano menor su juego favorito, sin embargo, los resultados no habían sido muy buenos hasta el momento y Thor no podía darse cuenta de dónde se estaba equivocando. El juego en cuestión fue una invención del propio Thor, e implicaba el uso de figuritas de madera tallada que su padre le había dado para crear una batalla entre dos bandos opuestos, uno era el padre y sus poderosos guerreros y el otro los terribles gigantes del bosque. Thor estaba un poco confuso con todas las reglas, pero eso no importaba, ya que el lado de su padre siempre ganaba, entonces, ¿quién necesitaba reglas? El juego era muy simple, simplemente derriba al Jodnar y reclama la victoria. Sin embargo, lo que actualmente estaba causando un problema era que no estaba ocurriendo una batalla épica. En cambio, la figura de padre estaba siendo agarrada firmemente por su hermano más nuevo que estaba procediendo a ahogar a su padre en un mar de saliva. Su hermano menor había recogido la estatuilla del padre e inmediatamente metió su cabeza en miniatura en su boca y comenzó a tratar de morderla, lo que horrorizó a Thor, quien rápidamente vio marcas de dientes que aparecían en la cabeza del padre. ¡No! Ese es el padre. Thor, naturalmente, gritó y luego intentó quitarle la estatuilla a su hermano pequeño, en un esfuerzo por salvar la efigie de su padre. Sin embargo, esto no funcionó como Thor había planeado, ya que en lugar de liberar a padre como estaba previsto, Kyle se había agarrado a la estatuilla y ahora estaba involucrado en un tira y afloja por el juguete de madera, que estaba resultando decididamente más difícil de ganar que él. Debería haber sido. Si bien Thor era claramente mayor que el bebé que tenía delante, no pudo por su vida dominar al bebé, lo que provocó que las otras figuritas y juguetes a su alrededor salieran volando cuando los dos lucharon contra ellos. Ambos estallaron en salvajes ataques de risa mientras intentaban dominar al otro, creyéndose cada uno involucrado en algún tipo de juego. Sin embargo, esto había resultado en alarmar a Loki, quien originalmente solo había sido un observador pasivo. Desde su perspectiva, su madre había regresado lo cual era genial y luego les dijo que saludaran a su nuevo hermano, un pequeño bebé con cabello negro como él y ojos azules como Thor. Se interesó poco por el bebé ya que actualmente estaba fascinado por el libro que su madre le había regalado. Tenía grandes imágenes doradas que se movían cuando él las tocaba y se había contentado con ojear las páginas que ella había puesto delante de él. Pero tan pronto como comenzó a ojear el maravilloso tomo dorado, lo empujaron y una variedad de figuritas volaron hacia él, ya que su hermano Thor aparentemente estaba luchando con su nuevo hermano. En su alarma, respondió de la única forma que conocía, llanto y magia. Si bien no era un gran portador de la magia como su madre y solo tenía tres años, Loki había dominado una proeza de la magia, la levitación, es decir, hacer flotar objetos pequeños. Que era lo que estaba haciendo actualmente, haciendo que los juguetes que habían sido enviados volando hacia él en lugar de estrellarse contra las paredes, flotaran en el aire rebotando en los objetos a medida que avanzaban. Esto hizo que regresaran hacia Thor y Cal, lo que provocó que fueran lanzados hacia afuera por la lucha de la pareja. Esto, por supuesto, hizo que Loki llorara más y causara que aún más cosas comenzaran a flotar, todo lo cual hizo que Thor y Cal se rieran de las increíbles hazañas que ocurrían a su alrededor. Cal por su parte estaba increíblemente feliz, la bella dama dorada había estado con él desde que podía recordar, lo alimentaba cuando tenía hambre, le secaba las lágrimas cuando lloraba, pero lo mejor de todo era que jugaba con él cada vez que quería. Entonces hoy ella le había presentado a más personas para jugar. Uno era un niño rubio grande que tenía una gran sonrisa en su rostro, ojos azules brillantes y compartía juguetes con él, mientras que el otro era un niño de cabello negro más pequeño, pero aún más grande que él, que tenía un libro increíble frente a él. El que la bella dama de oro le había dado. Cal no podía culpar al niño pequeño, pero aún más grande que él por no jugar con él, ya que Cal también deseaba tener el libro dorado con sus imágenes en movimiento dentro, se ve increíble. Se preguntó a qué sabrían esas páginas. Pero eso era algo que resolvería en el futuro, en este momento estaba jugando con el gran niño rubio que tenía delante, el gran niño le había dado algo notablemente interesante que Cal había evaluado rápidamente que era para masticar. Sin embargo, se había equivocado en esa parte tan pronto como hizo eso, el niño rubio y le mostró para qué servía realmente. Era para tirar. Y Cal había accedido felizmente, comenzando la pelea de tirones entre los dos para ver quién ganaba. Si bien estaba feliz de jugar, a Cal le resultaba difícil aguantar, el gran niño rubio era extraordinariamente fuerte y Cal apenas aguantaba, pero no dejaría que el niño ganara si podía evitarlo. Al observar todo esto Frigga estaba haciendo todo lo posible para no estallar en un ataque de risa ante la escena absurda que había estallado ante ella. Había quitado los ojos de los niños por casi un momento mientras seleccionaba un asiento y se dio la vuelta para encontrar que estaba ocurriendo el Ragnarok. Simplemente le había presentado a Cal a sus nuevos hermanos y les había dicho que la razón por la que la madre se había ido durante algunos meses era por el bebé y que tenían que ser amables con su nuevo hermano. Creían que Cal tenía ahora unos 7 o 9 meses y Frigga había pasado casi medio año cuidando al bebé, en parte para vender la historia de que él era el hijo natural de ella y Odín y que ella se había recluido durante los últimos meses de embarazo. Tal como lo habían hecho con Loki antes. Pero la razón principal fue que Cal todavía había estado gravemente enfermo durante la mayor parte de ese tiempo. Mantenerlo afuera en el balcón o junto a una ventana abierta parecía haber ayudado, pero sin embargo, solo recientemente parecía haber superado sus dificultades para respirar. Entonces, ahora habían decidido que Cal estaba lo suficientemente bien como para conocer a sus hermanos. Y qué reunión había sido, literalmente había colocado a Cal en el suelo frente a Thor, le dio la espalda por un segundo para acercar una silla, en la que procedió a sentarse antes de esquivar rápidamente una estatuilla de madera voladora. Ante ella había un caos total y absoluto acompañado de pequeñas risas atronadoras, risitas infantiles y sollozos asustados. Loki lloraba mientras lanzaba constantemente el único hechizo que conocía, la levitación, lo que provocaba que manchas verdes salieran volando de sus pequeñas manos golpeando objetos que luego flotaban. Thor y Cal tiraban de algo de un lado a otro, ambos riéndose como locos, uno de puro placer por el desafío y el otro porque creía que era un juego. Y lo que lo hizo aún más gracioso para Frigga fue que acababa de ver a su esposo aparecer en la puerta. Oh, sí, he aquí a los hijos de Odín en todo su poder. Fue el pensamiento perversamente divertido que pasó por su cabeza mientras le sonreía a su esposo en la puerta. Una risa muy poco real amenazó con escapar de sus labios. Odín, por su parte, solo observó toda la situación por unos momentos antes de decidir interceder ante este mini Ragnarok que amenazaba con convertirse en uno real. Empujando la puerta para abrirla, Odín entró en la habitación, creyendo que su mera presencia detendría a los niños. No lo hizo. Para sus problemas, Ajfater tuvo que esquivar varias figuritas, un libro y lo que parecía una taza que Frigga había preparado para los niños. No estaba seguro del último debido a su necesidad de mover la cabeza o perder el único ojo que le quedaba. Su esfuerzo por imponer su presencia en la habitación no pasó desapercibido ya que su esposa simplemente le sonrió sacudiendo levemente la cabeza. Ejem. Odín tosió con fuerza, eso siempre funcionaba con sus asesores o nobles rebeldes, por lo que debería funcionar fácilmente con los niños. Una vez más no fue así, los niños, los niños simplemente se hicieron más ruidosos y no se dieron cuenta de la nueva llegada en medio de ellos. El rey ahora no sabía qué hacer, con el ceño fruncido mientras trataba de decidir su próxima acción, tal vez la magia funcionaría. Frigga se compadeció de su esposo y simplemente juntó las manos, lo que provocó que todos los ojos en la habitación se volvieran hacia ella. Tor y Cal todavía sostenían la figura pero no se movían, mientras que Loki hacía todo lo posible por dejar de sorllozar y miraba a su madre. Está bien pequeños, ya es suficiente emoción. ¿Quién quiere que les lea un cuento? Frigga habló en voz baja mientras brindaba la sonrisa más amplia que podía. Ante esa oferta, Tor y Loki inmediatamente olvidan lo que estaban haciendo, ambos levantan las manos y cantan yo, yo, yo. Esto tuvo el beneficio de poner fin a los sollozos de Loki y permitir que Cal reclamara su premio, que rápidamente volvió a colocar en su boca. El más joven no tenía idea de lo que estaba pasando, pero al mirar a los otros dos niños, rápidamente levantó sus manitas reflejándolos mientras chupaba el juguete de madera. Frigga sonrió y con un rápido lanzamiento de un hechizo, colocó las habitaciones a la derecha, las figurillas excepto la que Cal había volado en una línea ordenada junto a la alfombra en el piso, el libro de Loki voló silenciosamente por el aire y aterrizó junto a él, y una serie de vasos volvieron a su posición correcta en la mesa junto a Frigga, listos para ser llenados con agua para los niños. Movió su silla un poco hacia adelante y esperó a que los niños se ubicaran antes de comenzar su historia, Thor se apresuró a medio gatear para sentarse casi sobre su pie mientras Loki miraba a Cal, que estaba luchando por darse la vuelta y gatear hacia él. Su intención de unirse a Thor por sus pies. Antes de que Frigga pudiera levantarse para ayudarlo, Loki se acercó y le ofreció una mano, que aunque no fue suficiente, le permitió a Cal girarse y gatear hacia ella mientras agarraba su fuente de apoyo. Frigga sonrió ante la adorable escena que se hizo aún más dulce en sus ojos cuando, al llegar a sus pies, Cal no soltó a Loki, sino que se sentó junto a su nuevo hermano tomados de la mano. En recompensa por su ayuda, el bebé también le ofreció a su nuevo aliado la pequeña figura de madera de su boca, que fue aceptada con vacilación, ya sea porque no estaba acostumbrado a que se compartieran los juguetes ya que, tenía a Thor como hermano o más, probablemente debido a la gran cantidad de lavaba que Cal les había puesto. Sin embargo, Loki lo tomó y los tres niños se instalaron, mientras Frigga les contaba la historia de la épica batalla de Odín con el Surtr, que fue ayudada por sus imágenes mágicas de los dos para entretener a los niños. Los niños observaron con asombro como el fantasma de Odín luchaba contra el ilusorio Surtr con los dos golpes, que provocaban que pequeñas chispas parecidas a fuegos artificiales llenaran el aire sobre las cabezas del niño. Mientras tanto, el verdadero Odín observaba como su esposa cautivaba a los niños con una mirada un poco engreída en su rostro, por haberlo eclipsado al controlar a los niños, quienes aún no habían notado su presencia. Odín simplemente le sonrió, permaneciendo en silencio mientras escuchaba su versión infantil y embellecida de su batalla con Surtr, el gigante de fuego. En momentos como este, Odín estaba aún más agradecido con las Nornas, de lo que siempre lo estuvo, por colocar a Frigga en su vida, ella era su roca y lo había convertido de un pequeño conquistador en un verdadero rey. Medio sospechaba que si ella no hubiera elegido quedarse a su lado, Asgard y todos los nueve reinos habrían caído en un completo caos hace mucho tiempo. El tiempo pasó lentamente, sin que los niños notaran su presencia, demasiado fascinados con la historia hasta que Frigga terminó su historia. Empezaba a hacerse tarde, el sol ya casi se había puesto por completo e incluso Odín sentía la necesidad de retirarse por el día. Frigga señaló hacia donde estaba Odín y llamó la atención de los niños hacia él. Mira quién es, sí, es papá que regresa de sus aburridas reuniones. La reacción fue inmediata, tanto Thor como Loki se dieron la vuelta y al ver a Odín sonrieron ampliamente y corrieron hacia él, ambos inmediatamente comenzaron a parlotear tratando de ser los primeros en contarle sobre su día. En respuesta, colocó cuidadosamente a Gunnir a un lado y, mientras se reía, se inclinó para envolverlos a ambos en un fuerte abrazo de oso y luego procedió a levantarlos en el aire uno en cada brazo, lo que provocó que estallaran en carcajadas. Desde la perspectiva de Kal, quedó un poco fuera de la diversión ya que, aún no tenía las habilidades finas para gatear rápidamente hacia el hombre grande y barbudo que olía a árboles y miel y, por lo tanto, se estaba perdiendo la oportunidad de ser levantado en el aire. Pero antes de que pudiera pensar en ello, la bella dama dorada lo había levantado en el aire. Arriba vamos. ¿Disfrutaste jugar con tus hermanos? Frigga preguntó con una amplia sonrisa mientras rebotaba ligeramente a Kal en su agarre y golpeaba suavemente su nariz. Kal respondió balbuceando incoherencias mientras sonreía y aplaudía, transmitiendo al menos a la mente de Frigga que sí se divirtió. Sin embargo, tan pronto como comenzó, un bostezo se liberó de sus pequeños labios y comenzó a frotarse los ojos. Oh, parece que este pequeño guerrero está listo para irse a la cama. Lo que me recuerda que ya es hora de que ustedes dos se vayan a la cama, ¿no? Frigga les dijo a los niños que Odín estaba levantando actualmente. Un coro de nuez estalló de los brazos de Odín con los dos niños mayores, declarando que no estaban cansados y que no necesitaban dormir, justo cuando Kal se quedó dormido en los brazos de Frigga, con los ojos cerrados a pesar de su deseo de permanecer despierto. Las protestas de los nuevos hermanos de Kal contra el sueño se vieron socavadas rápidamente cuando Lothi comenzó a frotarse los ojos para mantenerse despierto y Thor soltó un bostezo casi ensordecedor, lo que provocó una risita de sus padres. Vamos muchachos, a la cama. Un guerrero necesita estar bien descansado después de todo y les prometo que haremos algo divertido, tal vez una salida al teatro, ¿cómo suena eso? Odín ofreció un intento descarado de sobornar a sus hijos para que se durmieran. Lo cual resultó efectivo con ambos niños, aceptando con entusiasmo los términos ofrecidos, con Loki ofreciendo un bostezo antes de desmayarse en los brazos de su padre con Thor, siguiéndolo poco después de su cabeza rubia, descansando firmemente sobre el hombro de su padre. La habitación ahora estaba casi en silencio, aparte de los ronquidos ahogados provenientes del brazo derecho de Odín, donde Thor se acurrucaba en el brazo de su padre para calentarse. Odín le hizo un gesto a Frigga hacia la puerta de atrás con la cabeza, mientras levantaba a cada uno de sus hijos, para indicar que tenía la intención de acostarlos él mismo, a lo que su esposa asintió y luego le hizo un gesto a Cal en sus brazos para mostrar que cuidaría de su hijo menor. Con eso, los dos se fueron brevemente de la habitación de Thor y Loki, que estaban una al lado de la otra y a poca distancia de la habitación de sus padres. Mientras Frigga se dirigía a la guardería de Cal, en la que todos los niños habían dormido una vez, que era una habitación contigua a los dormitorios de ella y Odín. Acomodar a los muchachos resultó ser de poco esfuerzo para Odín, su única dificultad real fue arrancar a Thor de su brazo sin despertar al muchacho, pero logró la hazaña a través de una combinación de la habilidad de un guerrero y un poco de magia. Mientras estaba con Loki, todo lo que Odín tenía que hacer era tomar la pequeña figurita que había estado agarrando y colocarla en la mesita de noche para que no se perdiera en la montaña de almohadas y sábanas que formaban la cama de Loki. Después de acomodar a los niños para pasar la noche, Odín recuperó a Gungnir de la guardería y regresó a sus propias habitaciones, colocando suavemente su arma en su estante en la pared antes de quitarse la armadura, una tarea en la que su esposa lo ayudó. Maldita sea, esta maldita armadura se ha encogido. Odín maldijo mientras jugueteaba con un broche en su hombro derecho. Estás engordando, eso es lo que ha pasado. Frigga le sonrió a su esposo mientras le apartaba la mano y lo apretaba. Odín miró a su esposa. ¿Gordo? ¿Es así como uno le habla al rey? Él se rió de ella juguetonamente. Es cuando está engordando. Frigga desabrochó el último de sus broches, dejando que su armadura cayera de su cuerpo, y para probar su punto palmeó su estómago, cuyo robo admitió que había aumentado en los últimos años. Suspiró mientras recogía las piezas de su armadura y las colocaba en su propio estante, que estaba al lado de su cama y al lado de un espejo de pared, que el padre de todo estaba mirando ahora. La imagen reflejada era una que había cambiado en los últimos años, el gris se estaba poniendo rápidamente en su barba, aparecían mechas en su cabello, las patas de gallo eran claramente visibles alrededor de su ojo y, por supuesto, solo le quedaba un ojo. No tienes que preocuparte, mi amor. Te quedan fuerzas suficientes para las tareas que tienes por delante. Frigga ofreció un abrazo tranquilizador, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de su esposo por detrás. Otro suspiro más profundo escapó de sus labios, lo hago, mi amor. Me temo que las edades me alcanzarán antes de que estemos listos. Por supuesto, te queda mucha fuerza. Y si tienes miedo de debilitarte, recuerda que siempre estoy a tu lado y que, aunque podamos debilitarnos con el tiempo, nuestros hijos se fortalecerán y asumirán las funciones, no somos ya no puedo hacer. Ahora ven a la cama. La voz de Frigga no ofreció ningún argumento, mientras arrastraba con firmeza a su esposo de su reflexión a su cama. Odín retiró la sábana y se sentó en su cama, mientras su esposa se subía a su lado, ella colocó suavemente una mano sobre su estómago, mientras la otra le acariciaba el cabello, Odín respiró profundamente absorbiendo el aroma de su esposa, y el cálido toque relajante que siempre tranquilizaba sus preocupaciones. Gracias, mi amor. Me aseguraré de que tengamos tiempo para asistir al teatro mañana, un rey debe cumplir su palabra. Y además, si tengo que sentarme a ver otro de los informes de Mimi por cuarto día consecutivo, podría terminar. Comenzando una guerra solo para escapar. Odín bromeó, haciendo que su esposa se riera. Eso suena encantador, los niños disfrutarán tenernos a los dos, y será bueno mostrar a Kal en público. La gente necesita conocer a su nuevo príncipe Frigga, se movió para tomar algo de la mesita de noche en su lado de la cama. Si, mis pensamientos exactamente, parece estar mejor de salud y puedo preguntar que estaba pasando cuando camine, o no, no necesito esas malditas hierbas. El cambio de tema de Odín fue el resultado de que su esposa volvió con sus hierbas nocturnas y una taza de agua. Odín, aunque amaba la naturaleza cariñosa y el conocimiento de la medicina de su esposa, lamentaba las hierbas amargas que ella le hacía tomar todas las mañanas, tardes y noches, aunque admitió a regañadientes que lo ayudaron y fueron una gran parte de ayudarlo a pasar el día, también hicieron él se siente viejo. Como si fuera un inválido que solo siguió adelante a través de hierbas y magia. Sin embargo, una mirada aguda de Frigga detuvo cualquier discusión, Odín tomó las hierbas ofrecidas y mientras murmuraba su descontento las consumió con el agua de un solo trago. El efecto fue inmediato. Ayfater se sintió más suelto, más relajado y un poco somnoliento también, con el sueño acechando para apoderarse de él en cualquier momento. Allí no vamos tan mal, ¿verdad? Frigga ofreció su pregunta retórica con una sonrisa. Y si, Kael está mejor, creo que la luz de las estrellas es la clave, le va mucho mejor cuando está afuera. Interesante, Areke e Irminir, Odín comenzó a bostezar para investigarlo. Eso sería lo mejor, y por lo demás, tus hijos parecen haber desarrollado una petición de destrucción. Frigga se rió entre dientes mientras agitaba su mano usando su magia para hacer que los niveles de luz comenzaran a caer. MMMM, tendremos que buscar corregir eso. Odín comenzó a descender para que su cabeza estuviera firmemente sobre su almohada. ¿Nosotros? Paso casi todo el día con ellos, evitar que destruyan el reino está en ti todo padre. Frigga ofreció, colocando un beso en la mejilla de su esposo antes de darse la vuelta y quedarse dormido por la noche. Por supuesto, querida, qué tonto de mí. Él colocó su propio beso en su mejilla. Dulces sueños mi amor. Mientras él también se acomodaba para pasar la noche. No puede ser tan difícil evitar que sus hijos causen un daño real al reino, ¿verdad? Pensó para sí mismo mientras comenzaba a cerrar el ojo por la noche, antes de escuchar un fuerte estruendo proveniente de la habitación de Cal y el sonido de una risa a continuación. ¿Verdad? ¡Verdad!